El Club Atletismo San Pablo de los Montes cumple 30 años y lo ha celebrado por todo lo alto. Por eso la alcaldesa de la localidad, Alicia Benito, no ha querido perderse el evento. Desde pequeñita el día de la carrera era como un día especial. Veías a los corredores, el ambiente y la verdad que celebrar, poder celebrar el 30 aniversario del Club Atletismo San Pablo y la edición 35 de la carrera es todo un lujo y estoy súper contenta y orgullosa de poder representar a mi pueblo en un día tan especial. Manolo Fernández también estuvo allí en calidad de diputado para mostrar el apoyo de este organismo hacia el deporte en los pueblos de la provincia. Y aquí en San Pablo puedo presumir de tener unos clubes con más solera y con más prestigio de la comunidad autónoma. Yo creo que es un club a nivel, incluso referente a nivel nacional y con atletas que han sobresalido en muchas pruebas y durante mucho tiempo. La Junta Directiva reunió en un acto muy emotivo a atletas que han pasado por él. Deportistas que participaban en los años 80 como Juan Francisco Romero, Antonio Serrano, José Ignacio Zabaleta o Carlos García, entre otros. Pero es que además en la Villa estuvo el premio Príncipe de Asturias del Deporte, Alberto Juzgado. En la carrera que se celebró por la noche algunos de ellos incluso volvieron a vestirse de corto para recordar viejos tiempos. Recuerden que el Club Atletismo San Pablo de los Montes es uno de los más laureados de la región con infinidad de premios en su haber.